vamos hola a todos ya vamos ya para la fiesta ay como va la adrianita como que fuera a ir a estudiar ah si ay esta estudando mejor quítame la bolsa porque estoy estudiando pero por el sol es que lo que pasa es que lleva su maletíncito porque dice que va a meter ahí los dulces date la vuelta adriana el de conejito va ojalá que ya quiere llegar dice bueno amigos aquí estamos ya en la cuadra aquí es recto entonces vamos a ir a ver ay que bonito va guapa dice si uno le pone pantalón ahora me había dicho que no quería vestido sino que quería pantalón pero yo le digo póngase su ropita porque si no la va a dejar mira porque hay divisiones aquí se llaman los sitios esta cuadra esta recta podemos llegar a la casa luego esta esta de que esta cuadra para allá también podemos llegar entonces como que hay varios desvíos ah si para la casa y también aquí va Cristo germina ah si solo que va a estar bien guapo va Cristo germina ah vaya bien solo que el otro hermano no pudo venir ay que paso? es que fue va a ir a ensayar en la escuela ah por eso de las fiestas ajá todo eso ah si a las 3 se va a ir a las 3 de la tarde ajá por eso que se vaya solo el Cristo que yo me pueda ir a ensayar guapo vamos bueno amigos caminemos pues vamos a caminar ya para llegar allá fíjense que antes de venir me tomé una agua mineral con limón ah si ay que sentía bien feo el estómago y y y bueno tuve que tomar brindando antes para venir o por qué ay no que incómodo ah si pero aquí vamos amigos ahí si que vaya que a mi no me ha agarrado el dolor de eso ay el retorcijón estómago ajá no por el momento no tal vez porque yo ya me parecite ya atrás yo también lo hice bueno ya hace como dos meses ay yo hace que ahí lo atrás ahí ahí está si es que bueno es parasitarse uno pero a ver que me pasó ya los seis meses parasitos tres meses si ya tengo y Cristo pues no se entrope se mata el estómago no porque como en la escuela le da parasitante ya le dieron ya si ya le dieron ya oh eso si no se había ido mía cada seis meses le dan allá por eso no está así con dolor de estómago todo ahí ya lo dieron ah es muy bueno en la escuela se preocupen también por eso porque ya ves que a veces se con el agua o cualquier fruta que ellos tomen continuamos en un momento está rica la comida Melanie está rica sí ya estamos aquí almorzando Adriana ya casi está terminando y Christopher hola Christopher rica la comida come nene come y el arreglo pues está muy bonito un añito sí es un añito luego van dos añitos luego tres añitos cuatro añitos y cinco cinco ¿cuántos años tienes tú? cinco años ¿te gusta la fiesta? sí porque hay bastante bulla ¿verdad? hay bastante niños así es amigos que aquí estamos ya terminando bueno yo ya terminé de almorzar un rico pepián y estaba bien rico bien rico la comida es ejote es ejote mi amor cómase ese es ejote cómáselo cómetelo mi hijo buen provecho para todos amigos del canal pues la verdad que teníamos hambre la verdad teníamos hambre a Melanie miren cómo se mira bien guapa miren bien bonita toda una señorita casi no le gusta ponerse blusas de tirante dice ¿por qué Melanie? no estás muy acostumbrada bien pero como por el sol y todo casi solo setercitos va setercitos te pones está bien está bien cuando uno se acostumbra así y ya se siente rarito cuando vas allá no te va a quedar igual que pasa con Adriana cuando yo miré no le queda la ropa es que a veces uno deja ahí la ropa y lo que está enfrente y ese se pone y eso se pone y va dejando lo que en realidad si yo soy una que digo después me lo pongo otro día porque está nueva digámoslo así va de ahí cualquier momento uno se pone su ropita ¿te vas a tomar? ¿dónde está la cumpleañera? ahí hay más personas ahí está la cumpleañera ah sí ahí está la cumpleañera con su con su con su yadema de la mini bien linda la cumpleañera solo que es algo uraña no quiso conmigo no no quiso que la cargara como como cuando están así de un añito se sienten como extrañas pero cuando miran bastantes personas ¿cómo? ahí va tu papá ah su mamá dice allá va tu mamá mira Melanie solo se nos cae ahí va la mamá de Melanie ¿a qué va a hacer masa? muy bien no a trabajar ahí ah ay 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 a lavar no limpieza con mi agua es que tu mamá también la mamá de Melanie siempre la llaman para cualquier bueno amigos continuamos en un momento estaba rica la comida hay una ovejita ahí sí ahí en la casa también hay abejas sí y la otra vez me picó una aquí ve estaba lavando trastes y se me prendió eso es lo que lo que dice más cloro me eché me quedó el chute así prendo pero no se le hinchó bien y aquí ve aquí se me hinchó el dedo pero ya hace como cuatro días ya ve ahí anda la abejita es que por el fresco ah sí el fresco es de un fresco de tamarindo miren hay bastante y aquí dice que Melanne dice que estaba limpiendo y regué pero en vez de limpiar el fresco entero ay no en el video donde yo andaba en Aurora se me ve por ahí una nalga manchada pero como que me era abrinado pero lo que pasa es que yo me senté una cosa mojada y me manché pero no era otra cosa no pero ahí se usa que son accidentes que pasan y ahorita a mí me pasó y ahorita a Melanne se va a ser fresco pero ni a Adriana a Melanne no Christopher no reas a ser fresco no Christopher lo hizo y pues yo creo que un momento van a reventar la piñata sí ya lo amarraron yo creo sí adelante estaba como que yo no sé por qué ella se pone así eso sí lo he notado yo que a veces cuando está así los dos ella se pone así como que tímida y no sé por qué hace eso aunque ella pues usted venga ahí conmigo pues habla bien pero ¿saben por qué ella se chivea un poco tal vez porque ya se siente así como que tímida porque en la casa Dios mío ustedes la vieron en casa mío no la detienen que ya se montan la patineta que ya está en la bicicleta que a veces se guarda en la cama digo no brinques en la cama porque una vez se cayó si no que rodea si no en la maca es que estoy enrollada en la maca si no te pica la abeja si no te pica la abeja si no te pica la abeja ay encima andas y así amigos que tuvo miedo muy bonita la actividad aquí muy buen taladorno como dijo Adriana un añito está muy buen taladorno el número es uno está bonito Adriana se fue para para allá ahí sí que ahí ella pues busca al papá pues qué bueno porque le dedica también su tiempo y comió ahí come con él pero yo ahí sí ahí sí que no tengo nada sin comentarios sí yo me tomo mi frasco y me sirvo más porque está bien está bien yo no le voy a picar una abeja eso es esto hay que me pique en el labio después de que salgo con que me hinché el ojo ahí está la abeja yo me voy a picar uno en el labio he hinchado el labio van a decir quién me hordió a la hélida aún nadie amigos nada de nada algunas personas me dicen incluso volviendo a un poquito de chisme a mí ya me embarazaron una vez en chisme ya dijeron que yo hasta lo había abortado ahí sí que son comentarios y cosas que la gente se saca que no es cierto que no es cierto como yo sí y como que decían que yo me había embarazado y sí que la gente solo habla por hablar y si un dado caso pasa eso yo no lo voy a ocultar no lo voy a ocultar porque ahí sí que afrontar la realidad las consecuencias dicen que lo que se hace de noche de día sale y la verdad que yo en ningún momento pues negativo todo eso va de que yo embarazada o esto y si así fuera pues lo tendría que decir yo ya no soy una niña una patoguita que no sepa lo que hago lo contrario pues al menos me quedé solo con una nena y pues nada más y pues así que la vida da muchas vueltas amigos y sin el transcurso de la vida yo decido porque lo he pensado bien digo yo yo tampoco me voy a quedar solo con un hijo si en un futuro pues yo logre conseguir a alguien digámoslo así o pues cuestiones de la vida yo tendría otro otro hijo pues afrontar mis consecuencias y claro que el público va a ser el primero el primero que se vea la exclusiva en decirlo pero yo siempre dije que cuando Adriana tenía 7 tuviera 7 añitos yo iba a tener otro hijo porque ya de 38 ya más grande que tuviera unos 38 yo ya no ya no quería hijos porque si son me desmayejo ay que caía desmayada cuando estaba embarazada de Adriana no digamos ya con más edad porque quiera que no el cuerpo pues es un desgaste que uno pierde sangre fuerzas y le da vida a una criatura si entonces un día eso pasa pues ustedes sabrán va pero si en un futuro si tengo mi hijo pues bienvenido al mundo y si ahí si que yo lo voy a decidir pero por el momento tranquila ahí con mi nena con ese gran dolor tengo dolor tengo el estómago pero no tengo el estómago no otra cosa pero descartemos todos malos pensamientos que que han habido y que en ningún momento algunas a veces todavía me comenta que hiciste el bebé mentiroso ay no la gente digo yo no como va a ser eso dijo yo no y es pecado esa verdad pecado en que cabeza se hace una pecado yo si algún día me premian digo así pues nada me cuesta así como abro las canillas pujar duro también para tenerlo y pues ahí si que es una bendición y luchar por la actitud y tal pero mejor me tomo mi fresco ya no vi a adrianita yo no si donde anda ya la cargan creo que fue al baño como ella cuando mira al papá pues se va con el papá y cuando está conmigo pues conmigo ahí si que yo no le voy a decir mira no te vayas va conmigo ahí con el papá y pues allá anda jugando por allá decía que no quería reventar la piñata y como que se pone así le diría cuando mira a los niños dice que se emociona es algo tímida se pone tímida cuando mira a muchas personas pero ahorita que va a ir a la escuela se le va a quitar ese miedo es cierto como venía en su mochilita yo le digo no te la lleves no te lleves esos juguetes bien me dicen pero digo yo es niña y ahí va a meter los dulces los dulces y ni quiera pasar a la ventana eso nos va a ir a agarrar llena Melanie bien llena llena listo repleto pero el pastel tienes que dejar un espacio por aquí mira si está lleno aquí deja un espacio por aquí para el pastelito vamos a dejar este video por aquí vamos a a ver ahí como los niños se vivieron esta tiene una piñata si vamos a ver ahí vamos a ver